¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Estáis bienvenidos a mi canal, Tyson MLG. En el vídeo de hoy vais a flipar, siempre vais a flipar con mis vídeos, joder. ¿Por qué? Básicamente porque fuimos a un sitio increíble lleno de boquetes que descubrimos por mi grupo La Squad LR. Y como ya sabéis, a mí me encantan los boquetes y más cuando son estrechos. ¡Eh! Y no me malinterpretéis. Y Quiño, como ya había estado, pues nos trajo al sitio. Me llevé al Steve, al Quiño, a la Evita y a Cris. Bueno, a Cris ya la conoceréis en este vídeo porque la lío bastante parda. La verdad que el sitio era un poquito complicado de llegar. Pero como nosotros hacemos parkour, no nos costó mucho. Y bueno, os dejo con el vídeo, chicos. ¿Eh? ¿Ya estás metido tú ahí o qué? Sí, tío. Hermano, ¿lo vas a hacer de una? Tú, tú, ¿qué dices? Yo lo veo muy alto, tío. ¿Ya? ¿Ya de una, tío? Hermano, estás loco. Hermano, la has hecho ya del pilón, o sea que... Escúchame, el boquete más pequeño porque hay muchísimo boquete aquí, ¿eh? ¿Fácil o qué? Me he tragado muchas cosas, ¿eh? Tío, pero lo has hecho como si la sudadera te la hubiese regalado, ¿no? ¿O qué? No entiendo. Es mi regalo de raya, chavales. A ver, enséñala un poco. ¡Eh, eh, eh, eh! Está guapo. Hostia, Paco. Cuidado, ¿eh, hermano? Cuidado. Pues aquí estuvieron mis coles. La camiseta de la otra vez, vas a reventar otra de Taichi. Me las quito. Me las quito. Esta camiseta. Me las quito para no romperla. Aquí estuvieron mis compañeros de la squad haciendo boquetes, haciendo locurillas. Y me gustó bastante la zona, yo no pude ir y quería, obviamente, pues, privirla también. Así que, como la aventura de cada miembro de la squad es diferente, pues vamos a grabar y a ver qué sale. Estoy aquí con el Quiño, ya lo he dicho antes, con el Steve, con Cristina y con Evita. Así que a ver quién la lía más, a ver quién se mete por más boquete, a ver quién descubre la locura más grande, porque a lo mejor se puede pasar de ahí a allí. No sé, vamos a calentar y exprimir la zona. Buah, chavales, fijaros cómo es el techo, tío. Parece que han entrado aquí una hormiga gigante y han hecho un boquete. Chavales, ¿qué ha podido ser, si no una hormiga gigante, el que ha hecho este boquete? O sea, esta multiplicidad de boquetes. No lo sé, no lo sé. Dímelo tú. Dímelo tú por un comentario. No, ¿qué haces? Hermano, el hombro, qué raro. El derecho, el derecho, dios, ¿el derecho? ¿Está bien? No como ni los papiches. Eh, cuidado. La primera vez ha sido más fácil. ¿Va a entrar de cabeza? Que no puede ser día de cabeza, eh. Tío. Bueno, me voy a meter. Estoy sin día calentado, loco. ¿Qué ha pasado, hermano? No sé, tío, me ha hecho daño. Tío, bro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, un boquete o un asesino? Es que antes te has metido mejor que ahora. Es que con la sudadera... Para, te has puesto nervioso porque te he grabado de abajo. Con la sudadera ibas más seguro porque te hacían menos daño. Claro, claro. Joder. Me ha dado mal rollo eso, eh. No sé si darle... Ahora ha sido todo de brazos, ¿eh? Chicos, voy a mirarlo yo ahora. Estoy un poco frío. La verdad que el impacto que hay, porque si bajas por el boquete y te quedas colgado ahí, un impacto notable, en verdad, eh. Hola. Tío, estira ya, eh. Es fácil, ¿no, cabrón? Sí, sí. ¿Seguro? No. Me quedo en las mejillas, no. Puedo... Puedo apoyar la pierna en la puerta. Yao. Yao. ¿Te ha hecho daño? Lo que pasa es que se me desencaja un poco la muñeca. ¿Te ha hecho daño? No, pero bueno. En plan, bro, tengo un problema en la muñeca izquierda desde que me caí. Bueno, creo que incluso de antes. Y al estar así, intentando enganchar aquí en el ceboquete. Esta se me ha abierto, pero que nada. Ah, eso que haces tú que haces, claro. No lo sé lo haces más, porque se queda la muñeca muy separada, ¿sabes? Pero guay, tío. Guay, guay, tío. Bueno, bueno. Qué guapo, tío. Ese no es la misión del vídeo, ¿verdad? Ah. ¿Y este? Ese sí podría ser. Pero... ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? ¿Cristina quieres bajar? ¿Su primera predicción? Yo... Escúchame. Mira, esta es chalota, eh. Cristina, es que... Chavales, es el nuevo fichaje de las cosas. Lo he practicado. ¡Chuti! Escúchame. Estaría curioso... Bueno, no tengo nada. La BT versus... Yo diría, chavales, de... Esperad un poco a que avance el vídeo, que nos calentemos todos, que veamos otra zona, porque esto está aquí al lado. Yo veo barbaridad que baje, eh. O sea, me ha agobiado un poco, porque dejar los brazos así y engancharte es complicado. No sé, tío. Es un poco paranoia, eh. Es lo que engancharte. A ver, Cristina, ¿qué estás haciendo ahí? Que quiero bajar. Madre mía, tío. Bro, y subir. Y subir, hostia. Espera, subir, bro. ¿Eres capaz de subir? Bro, ahí estamos en una escalada, eh. Espérate. Subir, en verdad, es complicado. Qué loco. Subir, subir, subir. Vamos a subir. Vale. Steve está diciendo ahora mismo de subir... Hermano, esto es escalada... Escalada estrema. O sea, escalada estrema. Escalada pura, digamos. ¡Dios, bro! Te falta... Joder, tú que eres alto y no llegas, pues imagínate yo. Así, así. Buena. Buena, loco. ¿En serio? ¿En serio me estás contando eso? ¿Eres capaz...? ¿En serio? Y en vez de subir por ese... ¿Por qué no en el medio, tío? ¿Se podría? Hostia. ¿Cómo es, Santi? Hostia, Paco. Mano, jodido, eh. Jodido, eh. Por aquí sí se podría. Se puede, ¿no? Por ahí, sí. Pero por el medio... Sí, pero... Que me ha llegado. Me ha costado. 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 No vea. No vea. Vamos. A ver, yo quiero probar, eh. Subí. En la rodilla. En la rodilla. Aquí ya lo haces tú. Calladito, pero efectivo. Calladito, pero efectivo. No me pico ya. No estás carada. No estás carada, primo. En serio. Jodido, eh. Te está dando con un pico ahí. Ya está. Qué cabrón, tío. Hostia, Paco. Vamos, eh. Dío. Si aquí ya lo ha costado ese, yo creo que el del medio va a ser una barbaridad, eh. Si aquí ya lo ha costado ese, yo no lo hago. A ver, espérate. Yo creo que no lo ha costado mucho, eh. Duro, primostría, brodado. Ah, buena. No. Mira, si estiras más la mano derecha, hay esa lente. No, pero ahí dentro del hueco. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y hacia ti. Más, más pa' arriba. Aquí. Estoy como mirando la situación. Sí. Mucho. Pero aquí sobre el pie, eh. Si no subas el pie, no vas a poder. Y ahora, el derecho donde tenés la mano... Claro. No, ve, no, ve. No, aquí estoy mirando el... Está mirando el otro. ¿Esto? Cuidado el otro. Cuidado el otro. ¿Eh? ¡Hostia, Paco! Está mirando el derrumbamiento, ¿eh? ¿Dónde hay pie? Eh... Tienes al izquierdo... Ahí. Un poquito más acá, si quieres. Hermano, estoy atrapado, eh. Atrapado, eh. ¡Vamos! ¡Joder, loco! Mira la camiseta. Nota boquete, eh. Y herida. ¿Hierida? ¿En serio? ¡Casti! ¡Uh! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ah! ¿Qué haces, Lolo? ¡Ah, bueno! ¡Muelve! ¡Muelve! ¡Ahí, ahí! ¡Buena! ¡Ya! 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 ¡Let's go! ¿Qué? 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 ¿Quieres estirarte ahí, eh? ¡Ahí! ¡Ya! ¿Quieres quedar así? Es que mete el brazo así. ¿Ya tiene fuerza? Sí, está fácil. Ya está. Ya está arriba. ¡Ay! ¡Joder! ¡Mi colegazo! Te voy herida para la casa, ¿eh? Equipada. Está equipándose, hermano. Esta es la seguridad que tenemos. Pues yo creo que lo suyo es que empiezas por ahí y... ¿En serio? ¿Se va a meter? A mí me da rollo, tío. Pero, bebé, ten cuidado. ¿Qué haces? ¿Que eso se puede partir? ¿Qué crees? Dame la mano. Me da más miedo darte la mano, ¿eh? A ver. Ten cuidado. ¡Ay, ay! ¡Uh! No se apoya la rodilla, chabula, eh. Era por seguridad, ¿eh, o no? Hostia, aquí va despistado y mete el pie en un boquete, bro. Y te va a la mierda. Al principio es tantear. Decir, vale. ¿Cómo lo voy a hacer? Tal, no sé qué. Y si te da rollo... Pero me da rollo, bro, que... Pongo abajo. Claro, el rollo es que lo está tanteando, pero... Vamos a ponernos... Sí, yo me pondría abajo, ¿eh? Qué locura, en verdad. ¿Te la vas? ¡Uf! Al final puedes meterlo antebrazo, así. Pero, vamos para abajo rápido, ¿no? Si necesitas coger el rojo... Hostia, estoy flipando ahora mismo, tú. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Ahí, pie ahí. ¿Qué? Baja un poco y vamos. Ahora, pie ahí. Bien. ¿En serio? ¡En serio! ¡Nice! ¡Va, let's go! Eva, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Has flipado o no? Sí, he flipado. ¿Lo intento o qué? Sí... Evita dinamita. Si hace falta, pon una dinamita ahí y que explote. Voy a intentar subir. Va a intentar subir. Subir es una pasada. Escúchame, subir es una pasada, ¿eh? Sí. Malo aquí. ¿De aquí? Le di. Subir es locura. Hostia, Paco. Steve, ¿estás ahí por si acaso? Sí. Está aquí arriba, ¿no? Escúchame, en vez de tener el pie metido en un agujero, tienes que tener el pie apoyado en la pared. Haciendo palanca con el brazo izquierdo. Es que es locura, tío. Subir es una barbaridad. Bajar, ya os digo, chavales, que también es complicado, obviamente. Nosotros llevamos muchísimos años ya de experiencia con estas cosas. Bueno, yo, en verdad, con los poquetes llevo dos años. Pero complicado. O sea, para nunca haber hecho nada del estilo, nice. Oye, ¿tú vas a bajar? Creo que lo voy a intentar. ¿Sí? La iba intentando el boquete. El boquete de la hormiga. Es que la crisis está muy en forma. Yo ahora mismo no estoy en nada de forma. Yo ahora mismo voy a rayar con mi cuerpo y conmigo misma, ¿sabes? Eso, hay que entrenar duro, chavales. Y ella está fuerte. Ella sabe que puede con su propio peso, ¿sabes? Chavales, animad a Evita. Evita, tú puedes. ¿Tú puedes o no? No lo sé. Mira, te voy a guiar yo, no le hagas caso a la esquina. Pie ahí y pie apoya ahí y te hacen la palanca. Vale, tienes que hacer palanca. Ahora, tu pie izquierdo tiene que subir al agujero. Tu pie izquierdo tiene que subir al agujero. El derecho, hermano. Eso, el derecho, el derecho, perdón. Me debe ser. Se está agarrando una piedecilla de nada, ¿eh? Sí, tío. Vale, ahora sí debería llegar. Arriba. ¡Ay! Vale. Gírate. Aquí, aquí detrás, aquí detrás, aquí detrás. Ahí. Gua, qué buena, Cris. Vale. Ya está. Ahora para arriba. ¿Puedes subir sola o te ayudo? No puedo. No puedes. Venga, te ayudo el guiño. O venga. Cuidado, cuidado con la escala. Le estoy cruzando el brazo para acá para que entre bien. Ahí. ¡Buenísima! ¡Dale, Cris! Madre mía, chavales. ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Uh! ¡Nueve mi colega, tú! ¡Nuevo miembro! ¡Nuevo miembro! ¡Nuevo miembro! ¡Y en Vaqueros y Converse, chavales! ¡Madre mía, tú! ¡Bra, bra, bra, bra! Chavales, chavales, chavales. ¡Qué locura! Chavales, con mil likes y el Steve se la echa de novia. ¡No, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pah! ¡Pah! ¡Era broma! ¡Era una broma de YouTube, ¿vale? Una broma de YouTube, pero si lo hacéis, me lo pienso... ¡Ah! ¡Me he metido de aquí! ¡Buu! ¿Cómo te has sentido? Eh, eh... ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Qué opináis, chavales? ¡Yeah! ¿Creéis que todo el mundo le dé like a este vídeo? ¡Por favor, eh! ¡De una! Está bien, Pasezada. Pasezada, ¿no? Pasezada, ¿no? Pasezada, ¿no? Pasezada, ¿no? Pasezada, ¿no? Pues es la primera vez que hace algo así. Ya ves, eh. Esta chica no es normal, se está pasando el juego, tío. ¡Prap,rap,rap,rap! 5.000 likes. Tienes que ser fija la aventura ya. ¿Qué opinas? 5.000 likes. ¿Qué opinas aparte de los likes? 5.000 likes. ¡Uh! ¿Vas a bajar? ¿En serio? ¿Vas a bajar ahora mismo? Lo voy a intentar. ¡Vas a bajar! ¡Vamos! ¡Vas a bajar! Yo creo que me voy a meter un espaldazo que me voy a reventar. Escúchame, escúchame. Yo creo que la gente lo va a ver, pero en una segunda parte... ¡En Ubit! ¡En Ubit! Porque... ¡Dale, dale! ¡Cállate! ¡Me da miedo! ¡Miren ahí, joder! Tienes que hacer un boquete que hice yo que me quedé atascado, que en mi cabeza parecía una hamburguesa. ¡Pff! ¡Pff! Hermano, espérate. El esclavo, yo creo que me lo he gustado. ¿De la barriga? ¡¿De la barriga?! ¡Ay, porfavor que lo estoy pasando mal! ¡No, no, 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 no!